Etiquetar en el espacio 3.0 Las etiquetas nos ayudarán a organizar mejor la información. En cada contenido que gestiones con cualquiera de las herramientas podrás añadirle etiquetas, es decir, una o varias palabras que designen ese contenido. Esto nos ayudará a encontrar información más fácilmente. A la hora de añadir etiquetas puedes encontrarla en la mayoría de las herramientas, en las wikis, en los foros, en los blogs, en los enlaces, en el calendario y donde cobran más importancia, en los documentos. La categoría de etiquetas la encontrarás en la parte de abajo de la izquierda, aquí. Para explicar cómo etiquetar utilizaremos el ejemplo en un documento. Para ello debemos seleccionar un documento que ya hayamos subido en una de las subcarpetas. Por ejemplo, vamos a seleccionar la carpeta de primer curso, clicaremos en la subcarpeta de álgebra lineal y dentro de ella seleccionaremos nuestro documento de introducción al álgebra lineal. Como podrás comprobar, no se le ha asignado ninguna etiqueta, así que haz clic en seleccionar y añade todas las etiquetas que consideres necesarias. Para ello tienes dos opciones. Puedes buscarla introduciendo alguna palabra clave y añadirla haciendo clic en aceptar, como por ejemplo la etiqueta ya existente álgebra lineal. O puedes crearla escribiéndola tú mismo, pulsando en aceptar. Por ejemplo, nosotros hemos creado la etiqueta de segundo curso. Como puedes observar, para este documento hemos utilizado una etiqueta ya existente, álgebra lineal y una etiqueta nueva que se llama segundo curso. Recuerda que debes darle a aceptar para que se queden guardadas en nuestro documento. Una vez etiquetado, si vamos a la categoría de etiquetas, nos saldrá el documento que queríamos etiquetar con cada palabra clave que hemos añadido al documento. Por ejemplo, si hemos añadido a nuestro documento la palabra clave o la etiqueta segundo curso, si hacemos clic sobre ella, nuestro documento aparece en esta categoría, como podemos ver aquí. Pues ya está. Espacio 3.0. Compartir es más.